En la tarde habló la ministra Maya Fernández, hablaron alcaldes, se está instalando, se está hablando mucho de la descoordinación, poca gestión, militares que no están en terreno y vamos a ver aquí un par de cosas para bajar con el tema y me gustaría ir contigo diputado Romero. El despliegue de Fuerzas Armadas por Lluvia sigue en la palestra. Ministra defiende a actuar y alcalde de Santa Cruz lanza dura crítica. La secretaria de Estado señaló que no han recibido solicitudes de mayor contingente en zona afectada mientras la autoridad comunal ironizó con la labor del ejército. ¿Tiene otro llamado, no? Habló la alcaldesa de Gualañé, pero esta se la robó, ¿no? Estas declaraciones de Ganar 13, saludos a la gente de Ganar 13, a ver, vamos, póngale. Los locales de acá no escuchan, pero las decisiones muchas veces no pasan por el nivel regional, pasan por el nivel central. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros hemos tenido visitas de varios ministros en la comuna. ¿Y de delegado, delegada presidencial? ¿Ha tenido contacto? Con el delegado, sí, 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 con el delegado presidencial provincial y regional nosotros hemos tenido contacto. De hecho, yo siempre lo estoy molestando y muchas veces escapa un poco lo que puede hacer él, pero... Eso, alcaldesa, es que ahí me llama la atención. Si usted ha tenido contacto con el delegado presidencial, me imagino que él tiene toda la información de lo que ustedes necesitan. Y resulta que después escuchamos al subsecretario Manuel Monsalve, que dice que los recursos no se destinan porque no llegan los requerimientos de los municipios. Algo está fallando. Es que, por eso insisto y aclaro, que a nivel regional funciona el que nosotros pidamos, el que ellos sepan, y todos sabemos. Pero no sé qué pasa porque en Santiago se dice, no, es que no hacen los requerimientos, los requerimientos están. Es que la comunicación, entonces, no está llegando correctamente. Eugen, ¿puedes ponerme la declaración del subsecretario Manuel Monsalve, por favor? Y quiero bajar contigo, Guillermo Ramírez, y esta tesis de que no quieren sacar militares, de que ha estado un poquito mal administrado esto. Monsalve responde a cuestionamientos de alcaldes y dice que no pueden enviar ayuda si municipios no especifican las necesidades. A ver, Guillermo Ramírez. Esto es del libro de lo que hay que hacer cuando tenemos un problema como este. En la Constitución están establecidos los estados de excepción. Y en un estado de excepción se nombra un general de zona. Y el general de zona, que es un militar, tiene a los militares en terreno y el general de zona puede ver en la zona cuáles son los problemas que existen y dónde se requiere ayuda. Entonces, si Monsalve dice, desde aquí desde Santiago no podemos saber cuáles son las principales urgencias, entonces lo lógico es primero usar todos tus recursos, tirar, poner a los militares en la calle, nombrar a un general de zona que se haga cargo de eso. Aquí lo que se ha hecho, para ser claro, no es que no se haya enviado militares, los hay, pero la queja a los alcaldes es que han sido destinados a funciones muy específicas de transporte de enseres, de personas, pero ningún otro tipo de trabajo de mayor ayuda a las personas que están hoy día anegadas o están perdiendo sus casas, solo transporte. Y la única interpretación que uno tiene, porque en desastres anteriores uno ve al ejército con palas, tratando de desviar el agua, haciendo otro tipo de fusiones que son más visibles que el simple transporte, la única conclusión de eso es que no quieren que salgan en la tele, no quieren que los militares tengan protagonismo a tres semanas del 11 de septiembre. Entonces, el gobierno no está para empujar simplemente su ideología, el gobierno está primero para servir a los chilenos. Y en un caso de catástrofe como este, a mí me carga estar en la postura de criticar. Yo generalmente, cuando hay catástrofe nacional, me pongo al lado del gobierno, lo hice en la última inundación, nunca critiqué al gobierno en el manejo de los incendios, porque no se produjo esto, pero esto es inaceptable. El gobierno tiene que echar mano a todos los recursos que tienen, sobre todo si ellos mismos reconocen que no tienen claridad de lo que está pasando. Bueno, en ese caso, darle mayor protagonismo a los militares permitiría ayudar, pero el gobierno no lo hace. ¿Por qué? Porque lamentablemente para esta gente se le anegó la casa tres semanas del 11 de septiembre. Javier Pérez, ¿le hace sentido lo que está planteando el Guille Ramírez? Absolutamente, como diría alguien por ahí, brevemente, los alcaldes no tienen facultades, ningún tipo de facultad, para solicitar la presencia de ninguna institución policial ni armada, eso es lo primero. Lo segundo, lo que hablábamos recién, está dando la cara Monsalve, el subsecretario Monsalve, no está la ministra del interior, y lo tercero, los militares tienen hospitales de campaña, puentes mecanos, retroexcavadoras. ¿Dónde está todo eso? Solo están puertas de gente, ¿dónde está todo eso? ¿Por qué? Porque hay un sesgo ideológico absoluto de sacar hoy los militares a la calle, cuando hay chilenos de bien de esfuerzo que están sufriendo los embates del país. Señor Bianchi. Sí, acá hay dos sesgos ideológicos, uno, efectivamente yo lo creo así, pero el otro es el que acusan los alcaldes, de decir, mire, porque soy de determinado partido, tengo más o menos ayuda. La alcaldesa que estaba en la pantalla tiene a 5.000 personas sin agua potable, entonces yo creo que cargarle la mano a los alcaldes, que con las pocas herramientas que tienen, poco y nada pueden hacer, yo creo que es un, de parte de Monsalve, es un cara de regismo. Lo que hay que hacer hoy día, y acá quizás concuerden los diputados, tenemos que, yo creo que, reorganizar lo que está pasando. Tenemos el personal, que son las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo capacitamos hoy día, o cómo armamos una orgánica que nos permita anticiparnos, que nos permita decir, mire, no va a haber estos sesgos, no va a haber, entonces yo creo que hoy día tienen que estar todos los recursos plegados, porque lo que va a pasar ahora es esto, lo que va a pasar unos meses más va a ser la sequía, lo que va a pasar el otro año es lo mismo, sí, ya llevamos tres años con un tema de desastre natural. Entonces, ya es una tónica, tenemos una guerra que es el desastre natural, el cambio climático. ¿Lo estamos abordando bien? No, se está improvisando. ¿Es el cambio climático una labor de los alcaldes? Por supuesto que no. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros en el Parlamento, yo creo que es dotar de una institucionalidad que responda hoy día a este problema que tenemos, que es muy puntual y es muy grave. Eric Campo, ¿usted le hace sentido lo que dice Guillermo, mire o Javier, que no están sacando a los militares para que no tengan protagonismo, para que no aparezcan en la televisión? ¿A 16, 17 días de la conmemoración de los 50 años? No creo que el gobierno de Gabriel Boric sea tan miserable como eso, no me parece. Pero si hago el punto respecto al sesgo ideológico, que es un tema de fondo, no es la izquierda ni el progresismo, incluso no es la UDI la que ha dicho que el cambio climático es un invento ideológico. No es la UDI, ni la izquierda, ni el progresismo la que ha dicho que el cambio climático es producto de razones naturales. Falta que diga que Dios nos está castigando porque tenemos un presidente marxista. Eso es cierto. Entonces, ese tipo de terraplanismo, terraplanismo político, también dificulta cuando se intentan construir políticas de más largo plazo que puedan garantizar la seguridad de las personas en este tipo de acontecimientos. A mí me parece que el presidente entiendo que anoche, y si no hoy día, creo que anoche ya dio algunas medidas que se están tomando. Me parece que hay que revisar qué tan eficiente es ese plan. Hay que hacer una contraloría sobre eso, yo no tengo problema. Lo grave es que hay gente que está negada. Lo grave es que hay gente que está negada en Curicó, no porque el presidente no llegó a la hora con las medidas. Es porque las constructoras naturalizaron la sequía y empezaron a construir sin control alguno del Estado, donde no se podía construir. Y esas casas están anegadas porque están a 5 metros de un estero. Entonces, claro, nos podemos ir en estas chimuchinas, si o no, están los alcaldes, que además entiendo que son presidentes de los consejos de seguridad o de catástrofe, no sé bien específicamente el concepto. Nos podemos enredar con el tema de los militares, pero mientras, nos hacemos los lesos y miramos para el techo respecto del cambio climático. Diputado Romero, parece que le están hablando un poquito a usted. Claro, lo que pasa es que esto del cambio climático es un mantra que ocupa la izquierda siempre para echarle la culpa a algo. Estamos de acuerdo que... Echarle la culpa a algo a alguien. Resulta que han estudiado tanto el cambio climático que no fueron capaces de ni siquiera tomar medidas, por ejemplo, para evitar o para adelantarse con alguno de estos temas. Hoy día, por ejemplo, existe una institucionalidad, senador Bianchi, que con todo respeto se llama Senapred. Antes se llamaba Onemi. Y como no funcionaba Onemi, le cambiamos el nombre. Ahora se llama Senapred. Y como no funcionaba Senapred, le vamos a poner otro nombre más ritmo amante. Entonces, no sé si ese sea el camino. Yo entiendo y entiendo a compartir con usted que efectivamente tenemos que tener una institucionalidad robusta. Pero ¿saben que necesitamos gente competente? Gente que haya hecho los contratos, por ejemplo, con las distintas empresas que tengan máquinas, que sepan entrar en estas emergencias. Y no, como dice el presidente, requisar las máquinas. Porque eso no es lo conveniente. Gente, ¿qué ocurre? ¿Por qué no quieren prestar máquinas a muchas personas? Porque el Estado no les paga. Entonces, ¿dónde están esos contratos? ¿Dónde se hicieron las licitaciones? Que tiene que hacer esta institucionalidad robusta que se hizo. Pero que le vamos a cambiar el nombre para que sea más robusta. Y que vemos, por ejemplo, lo que dice Guillermo. No quieren poner a los militares, pero ponen a todos los políticos atrás. Mire, presidente, no sirve para nada que usted vaya a ningún lado. De verdad, yo cuando he ido a alguna catástrofe, lo único que uno provoca es una molestia, porque los vecinos se preocupan de atenderlos. Pero no vaya, no vaya porque no sirve. Si usted tenga una pala, no sirve. Lo que tiene que hacer es que vayan los militares, gente que tenga el equipamiento para hacerlo. Y tampoco requisen las máquinas. Paguele antes a las personas que su gente haga los contratos. Lógico. Y eso es lo que tienen que hacer. Y estar listos, estar preparados. Ocurre una emergencia y sale el Estado. Pero este Estado es ineficiente y con gente más ineficiente aún. Para las fundaciones hacían el pago en un día. Ah, no, ahí se le ha rotidito. Y sin giro, y sin giro. Camila. Sí, yo creo que no solamente necesitamos funcionarios públicos que estén preparados, sino que también representantes populares que se informen acerca de las causas verdaderas, de los desastres que están generando daños alrededor de un país. Y no negarlos. ¿Por qué lo digo? Porque a propósito de que al Partido Republicano le preocupa tanto temas de inversión y esconden debajo de la alfombra todas estas cuestiones que son tremendamente fundamentales para el país. Hoy día no nos estamos haciendo cargo de las medidas de adaptación del cambio climático. Y si nosotros invirtiéramos en medidas de adaptación de cambio climático ¿Cómo cuál? Por cada dólar que invirtiéramos en adaptación de cambio climático nos ahorramos 4 dólares por los daños que se producen a propósito de los desastres. Entonces, hoy día, por ejemplo... ¿No tener embalse? ¿No tener embalse, por ejemplo, es una medida? No, al contrario. ¿No tener colectores de agua lluvia es una medida? ¿Cuáles son las medidas? Yo he sido pro limpieza de la matriz energética estoy de acuerdo con el desarrollo de energías limpias solo creo que tienen que respetarse... ¿13 años para hacer un embalse? Solo creo que tienen que respetarse las normas de carácter ambiental y que ningún proyecto puede pasar hoy día sin evaluación ambiental. Pero el tema más allá de eso y lo que a mí me preocupa gravemente ¿estamos defendiendo o no el bienestar de las chilenas y los chilenos si no nos estamos haciendo cargo de la causa real del desastre que estamos viendo hoy? ¿O qué estamos defendiendo? ¿Los intereses de los combustibles fósiles? ¿Los intereses de la industria carácter? ¿Cuáles son los intereses que realmente estamos defendiendo? Gonzalo, Gonzalo, perdón, es que una cosa es que los ríos, Gonzalo, solamente una cosa los ríos se salieron por donde pasan los ríos o sea, se salieron por los mismos lugares es que lo que te quiero decir es lo siguiente ¿De qué inversiones estamos hablando? Porque, por favor, aterricemos ¿Qué inversiones hay que hacer? Porque las inversiones en hidrógeno verde se paralizan No hay embalse Toda esta agua que ha caído se va al mar Esta sequía toda se fue al agua Se fue al mar No hay ni un embalse Yo he escuchado Yo he escuchado que solamente en conseguir los permisos y todo para hacer un embalse te puedes demorar 10 años El próximo embalse se va a construir en el 2028 Ahí parte el próximo Además que hay que decirlo hay una resistencia de un sector político de la izquierda frente a los embalse Y todos sabemos que gran parte bueno, yo creo que ya no porque seguro entiendo van a preparar un proyecto de embalse que van a presentar antes del fin de año que me alegro porque ayuda a la agricultura en el caso de la quinta región norte por ejemplo pero ayuda a la que el agua no se vaya al mar No se pierda Y podamos tenerla Porque vamos a tener después 6 o 7 años de sequía extrema Pero también sirve para contener estos ríos en la parte más alta y evitar desastres como los que hemos visto Entonces, aquí ¿Dónde están todas las personas de izquierda que se han opuesto durante décadas a la construcción de embalse? Están todos escondidos Y cuando le ponen el micrófono le echan la culpa al cambio climático No, que obviamente Lo de los embalse se tiene que analizar según su justa medida Digamos, el problema de los embalse no son los embalse en sí mismos sino que cuando construyen un embalse no le consultan a las comunidades que inundan no le consultan a los pueblos que inundan Por algo las comunidades se oponen a los embalse Ahora lo de los embalse puede ser Lo de los embalse puede ser Yo creo que el problema aquí Muchachos, que hable Dauno Vale ¿Puedo hablar? Sí, por favor Dauno El problema aquí es que o sea, es evidente como hay un sector que aquí se está aprovechando miserablemente la tragedia Eso es evidente Porque se centran en discutir cuestiones absolutamente medidas absolutamente parche porque además el gobierno no sale tampoco de las medidas absolutamente parche que más o menos militares que un bono mayor o menor Aquí hay que ir a un problema sistémico porque se trata de un problema sistémico es una cuestión estructural el problema del cambio climático y no se trata solamente del problema de los terraplanistas como Agustín Romero que cree que el cambio climático no existe y además cree que Pinochet es estadista o sea, ya cuéntate otra nueva sino que se trata de un sistema porque en lo macro el cambio climático es a raíz de un sistema absolutamente irracional como el capitalismo que prioriza por la ganancia empresarial antes que por el cuidado del medio ambiente la sequía en el sur no es que apareció de repente es porque hay millones de hectáreas de forestales el cambio climático es por la polución es porque se prioriza por la ganancia empresarial y no por el cuidado del medio ambiente y después en lo micro tenemos cuestiones irracionales como que se construyen condominios, edificios en las dunas que después se vienen abajo y en los cauces donde pasan esteros arroyos o ríos y eso es porque se hace la ciudad en función de la ganancia de esas inmobiliarias que además hay que hablar como por ejemplo lo que pasa con la inmobiliaria vinculada al señor Galilea candidato a presidente de Renovación Nacional por ejemplo y por eso obviamente tampoco le interesa mucho legislar en ese sentido porque afecta directamente los intereses de los políticos empresariales como los señores de Renovación Nacional pero primero quiero terminar porque a mí yo vi el programa de ayer de Sin Filtro y me llamó mucho la atención la sinvergüenzura de Juan Sutil cuando se conectó porque Juan Sutil dijo dos cosas primero se quejó dijo no los grandes empresarios hemos aportado tanto cada vez que hay una crisis una catástrofe natural y cuando hubo los aluviones en el 2015 si no me equivoco tuvimos que hasta pagar nuestro combustible se quejaba porque tenían que pagar por el combustible y después con un tono bastante quejumbroso y después Sergio Irane tratando de pasarle el pase para que meta el gol le dice bueno me imagino que tienen algo preparado para aportar para ayudar como sector empresarial a los damnificados y fue incapaz de decir una medida de aporte incapaz entonces las catástrofes son naturales pero las consecuencias sociales no son naturales porque aquí quien más sufre son los sectores populares los trabajadores y trabajadoras de toda esa zona no el gran empresariado pero quizás da uno quizás el encargado de dar eso anuncio es el señor Mewens que es el presidente de la CPC y no Juan Sutil que ya no lo es puede ser parece que Juan Sutil es el verdadero presidente de la CPC no lo voy a llamar a su punta 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 muchas gracias daunito oye lo primero es que todos aquellos proyectos como por ejemplo la creación de embalse que están efectivamente paralizados por la propia institucionalidad chilena en nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental tienen que pasar por esa revisión y eso implica en la práctica consultarle a los vecinos y también generar medidas reparatorias en el caso de que por ejemplo se inunda en terreno a cuestión que en Chile ya ha pasado entonces eso es falso eso pasa podemos criticar el rol político del sistema de evaluación de impacto ambiental sobre todo por los consejos de ministros yo creo que hay un temazo respecto a la institucionalidad y hay es que podemos estar de acuerdo en muchas cosas y también en la misma línea del senador Karim Bianchi la línea del sentido común que yo creo que es la que representa mucho la derecha más allá de las formas Karim y en cortando esos puntos de acuerdo yo voy a estar en la misma línea tuya respecto a que acá el problema es de la falta de respuesta del Estado ante catástrofe de distinta naturaleza claro porque nosotros ya partimos yo puedo tener muchas críticas con el gobierno que las tengo de carácter ideológica las mías son más doctrinarias que ideológicas pero yo lo que no puedo aceptar de un gobierno es que ante desastres que están anunciados con bastante alteración no tengan la capacidad de anticiparse prevenir y reaccionar de la manera correspondiente te doy dos ejemplos lo que vimos en junio de este año estaba avisado el desborde de ríos estaba avisado la reacción del gobierno fue lenta y fue transversalmente criticada la isoterma que va a estar baja exacto y cuando la isoterma está baja arriba no nieva cae el agua el agua arrastra empiezan las inundaciones se cae todo es de manual ya la sabemos es de manual el problema es que no solamente en el invierno también nos pasa en el verano y en el verano nos pasa con los incendios y los que somos de la quinta región bien lo sabemos sobre todo en Valparaiso con las quebradas hay que hacer un trabajo preventivo no se hace nada lo que nos pasó el verano pasado es que se nos quemaron 450.000 hectáreas ¿cierto? y tuvimos un ministro Carlos Montes que le echó la culpa a los conejos no nos olvidemos le echó la culpa a los conejos de que los conejos quemados salían corriendo a un lado y se iban repercutiendo los incendios es que de verdad es que Montes va de mal en peor y no es gracioso de verdad no es gracioso si es gracioso este va al rey de Inglaterra rey de Inglaterra es que claro te tiene que indignar es trágico perfecto perfecto pero estamos hablando de un ministro de estado y lo que estamos viendo en la actualidad ahora es que salen al cal es como ese ministro que pedía que nos levantaran un poquito más temprano sin duda sin duda o compren rosa lo mismo Eric si yo no juego a la política al empate que a ustedes les gusta estoy de acuerdo estoy de acuerdo si sea y lo hago siempre entonces súper bien que siga mi ritmo argumentativo lo segundo te escucho con mucha atención muchas gracias si no pide el reel y podría tomar nota sería interesante oye lo segundo es que la disputa que hay hoy en día la disputa que hay hoy en día la disputa que hay hoy en día entre el subsecretario Monsalve y los alcaldes yo creo que no suman absolutamente nada es nada tener a un subsecretario que está responsabilizando de sus propias culpas a alcaldes que lo que están viendo en este momento es que sus vecinos están con el agua hasta el cogote es no empatizar Monsalve debería estar en una mesa con todos los alcaldes sentados sin duda pero no criticando los alcaldes si son muy graves porque el alcalde lo que está haciendo es representar los intereses de los ciudadanos si el gobierno quiere estar del lado de los ciudadanos compadre de verdad un paso atrás pide disculpas di que vaya a hacer todo lo posible anda a terreno pero déjate responsabilizar a los que están lados si la gente está en chucha de que este gobierno siempre le echa la culpa a otro a ver es que yo quiero volver un poquito hacia atrás quiero volver un poquito hacia atrás y Eugen te quiero pedir un favor quiero que te metas a tu computadora maravillosa y que me pongas en el wall te voy a dar unos minutos tranquilo no te me pongas nervioso las últimas apariciones de Carolina Toa porque como decía Férez donde está la ministra del interior era una crisis climática donde hay tomadas cuatro regiones donde las casas están inundadas hasta arriba está super guardada oye yo solamente quiero que seamos rigurosos porque Dauno aquí lanzó una acusación respecto respecto al rol respecto al rol de los privados pues está hablando que los edificios se caen en el fondo casi porque los privados construyen y le quiero decir a Dauno para que lo sepa mira no sé si lo dijiste precisamente o no pero lo que pasó lo que pasó con Dauno es un colector de aguas lluvias hecho por el estado de Chile el año 2005 por el ministerio de obras públicas que colapsó no hay ninguna responsabilidad ahí de ningún privado entonces paremos con la cantaleta que los privados construyen que destruyen etcétera como si fuera yo te escuché con atención como si fuera como si fuera muy fácil aquí llegar y construir una western segundo aquí hay un problema que creo que si merece que el congreso y los parlamentarios aquí presentes puedan tomarlo los permisos de edificación hoy día están en manos de las direcciones de obras municipales y ahí hay un incentivo bien perverso para los municipios porque el permiso de edificación incluye obviamente un aporte después eso una patente y por supuesto que una contribución posteriormente por lo tanto creo que aquí si el congreso pero todos sabemos que estos planos reguladores en las municipales siempre están siempre va un hombre en maletín pero es difícil decirlo es complejo claro es complejo bueno tuvimos ahí al hijo al hijo hablemos también de la 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 y que es bien importante y que creo que hay que precisarlo porque aquí efectivamente hay un incentivo bien perverso para los municipios y creo que la legislatura y el legislador debería hacerse cargo de esto eh Eri le quería decir le estaba diciendo algo usted a Pancho es que el problema es que aquí Javier demuestra toda la la miopía la miopía con la que agordan este problema porque insisto pueden hacer pueden construir 10 embalses pueden 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 sacar a todos los militares pero esto va a seguir ocurriendo porque se construye de una manera irracional porque es un problema es un problema es un problema profundamente ideológico lo que lo que está lo que están discutiendo acá es ideológico porque usted ha estado al servicio de construir una sociedad donde prima la irracionalidad de la ganancia por ejemplo de las empresas constructoras que además seguramente hacen lobby y no y no se privilegia ni se pone al centro no solo el respeto al medio ambiente y la interacción con por ejemplo los ríos sino que las necesidades de quienes van a habitar en esas casas porque quienes pagan el pato finalmente son quienes viven en esas casas y quienes se quedan con todas las ganancias son las constructoras que continen y después se van y no les interesa regular eso y no se trata solamente de la truna de concón se trata de lo que pasa en curicó se trata de lo que pasa con la estructura de Sinocaguilea entonces sáquenlos los militares probablemente va a ayudar para que la gente ahora salga de esta coyuntura pero va a pasar de nuevo va a pasar de nuevo y va a pasar de nuevo y van a hacer los incendios y van a hacer las inundaciones el problema de este sistema irracional donde prima la ganancia empresarial y no la necesidad urgente de las grandes mayorías es el problema y es un problema profundamente ideológico que no se va a resolver con medidas coyunturales ni tampoco con el aprovechamiento político que está haciendo gala en este momento evidentemente la derecha y el panel del frente tengo que saludar a mis auspiciadores ¿tiene algo para mostrar o no? a ver la última vez que habló Carolina Toa a ver póngalo aquí mira la última vez que habló ahora la ministra de la interior y seguridad pública Carolina Toa en la escuela carabineros de Chile participando del seminario internacional liderazgo de mujer en la instancia la última vez que claro fue el y el subsecretario González dando la cara y el subsecretario con el alcalde fíjate mira esto es hoy con los carabineros con los carabineros con la charla de liderazgo yo no le he visto referirse en nada a la crisis climática a lo que está sucediendo no lo hemos visto esto me parece valioso pero tiene que ser no es que esto me parece valioso pero tiene que hacerse el día en que están dos regiones sumergidas bajo el agua tiene que hacerse en el día en que han lanzado 100 bombas molotos del instituto nacional porque estoy hablando de cosas que son responsabilidad de ella pero ella está ahí en vez de estar haciendo frente a los demás que hoy día hay en el centro la evasión que hay en el metro el problema que hay en el maule por qué está aquí si esa es la pregunta que uno se hace oye yo estoy en contra de las molotos pero cómo saben que son 100 y no 99 de 101 la fuente Pachorrego ya me voy a meter en eso yo quería saber por cuánto por qué como sabían y Eric Campo le dejó pregunta yo saludo a mis auspiciadores y al regreso nos metemos con los incidentes que están en el centro los incidentes y al regreso